¡Hola! ¿Y qué tal cómo están? Soy uno más, estamos continuando con nuestro gameplay de Pokémon Rojo Fuego, casi digo Monster Hunter, y nos habíamos quedado en la tienda, luego de haber comprado otro, siempre está bastante fuerte, habíamos derrotado a Brook, y estábamos por continuar, habíamos leveleado un poco más a Shaptalia, ahora vamos a hablar con el tipo este, hola uno más, menos mal que te pillo, soy ayudante de Profesor Oak, me han pedido que te diera una cosa, aquí tienes, recibió las deportivas de manos de privantes, las deportivas para correr más rápido, bueno tengo que volver al laboratorio, hasta luego, bueno chao, y si ahora nos da, ah vienes con una nota, cielo, aquí tienes un par de deportivas, Adorable valiente, siempre pienso que voy a estar aquí para apoyarte, ánimo, mamá, gracias mamá, te quiero, y si cuando apretamos ves al corriendo, jaja, inserta en busca de Gas, 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 ¿estás mirándome? Oye sí, oh rayos, qué bonita y kawaii, buscando en Google, Howard, y este, Hero Pokémon, espera que, lo va a comer al pinche gusano, espero es un buen momento para subir de nivel a Shaptalia, ¿verdad? O sea es nivel 9, pero aún así tiene un ataque eléctrico, aunque no tiene mucho ataque especial, Pikachu, aún así debe pegar fuerte, no es muy eficaz, viene ahí, vamos a subir el nivel, ¡impactrueno! Pikachu, decidió Raptalia, Rack, es muy eficaz, ¿se paralizó? Creo que se paralizó, oh no, 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 no empezamos con ataque arena, por favor, ok, voy a usarlo una sola vez, si no da, cambio Pokémon ya de una, viene ahí, es muy eficaz, Raptalia, ha derrotado al Pidgey enemigo, 52, 52, ¿quieres cambiar? Sí, vamos con Shifu, cambiamos, vamos a ver qué es lo próximo que nos va a lanzar, otro Pidgey, usa pistola, agua, squadron, perdón, Shifu, hemos estado bastante, como que esta subida de nivel me está gustando, usa pistola, agua, de nuevo, Shifu, uso pistola de agua, y no recuerdo en qué nivel, sube de nivel, en qué nivel evoluciona, perdón, el metapodero que tenemos, ¿qué es de lo que no hay? Uno más, gracias, Koki, no sé en qué nivel va a evolucionar, ok, me gusta esto, es más rápido y más dinámico, chachachacham, espera, aquí tenemos, al Koki, a Shaptalia, vamos a subir a nivel un poco a Shaptalia, perdón Koki, es que es necesario contra la siguiente lucha, y a lo mejor también subo de nivel a Koki un poco más, voy a farmear un poco más, a luchar contra cazabichos, Cornelio, Shaptalia, yo te elijo, usa impactrueno, ¡Ah, no le quito nada, ¿qué? Oh Dios, es nivel 10, ¿cómo es posible que sea nivel 10? ¿que no querías que evolucione o qué? Pero es muy fuerte, ven aquí Shaptalia, Shifu, yo te elijo, Shifu, resiste y usa pistola de agua, ¡Scuado! Oh Ray, es casi lo destruyo, usa una vez más pistola de agua y acaba con él, hasta la vista, Caterpie, ha sido un gran oponente, 55, 55, Will ser el próximo, ¿quiere cambiar? No, vamos a quedar así con Shifu nomás, vamos a derrotar a todos los que tengan, usa pistola de agua, oh no 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 no, ok, no se envenenó, no quiero que empecemos de nuevo con esto del envenenamiento, usa de nuevo pistola de agua, y acaba con él de una buena vez, nivel 10, eh, nada mal, suficiente para subir el nivel, Caterpie, es el terror de los Caterpie, para la pobre Shaptalia, los Caterpie son su pesadilla, ok, usa pistola de agua, hasta la vista Caterpie, ¿crees que ese pequeño claqueaje va a derrotarme? ni lo piensas amigo, hasta la vista, con esto 112 subimos al nivel 15, bastante bien, está demasiado fuerte a decir verdad, y no aprendemos ningún movimiento nuevo, qué triste, por lo menos hemos ganado 120, aquí es al lado de niños, corre wey, así como poner música de, quisiera poner música, de gas, 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 tú, así como no estaré corriendo, ok, por favor enfermera Joy, curame los polémones, sí, sí, por favor, ok, ahora la gran cuestión es, como haré para seguir subiendo el nivel a Shaptalia, ya que va a ser jodidamente importante, para luchar contra Misty, aunque, sí, creo que primero luchamos contra Misty, espera no, y hay que joder enfermera Joy, primero luchamos contra Misty, y luego vamos hacia el barco SS Anne, no, no estoy muy seguro, ahora lo veremos, continuamos, está este wey, vamos a enfrentarlo para subir el nivel a los pokémones, ¿te gustan los pantaloncillos? ese es tu problema amigo, con la gorrita ahí, joven ven, Rata, uy yo te elijo a ti, Raptalia, Rata contra Rata, vamos a cambiar contra Shifu, porque veo que Raptalia no hace un, casi nada de daño, la verdad, cambiamos, Rata da uso placaje, ahora Squadron, usa pistola agua, ok, estás un poco lento, está a la vista amigo, oh golpe crítico, ok, The Shifu siempre da golpe crítico, yo recuerdo que, ok, nivel 7, más ataque especial, recuerdo que el bug de, para que de siempre crítico, era únicamente, cuando, cuando era, creo que era el pokémon amarillo, y era cuando tenía una velocidad suficiente, comparada a la del otro, siempre daba crítico, y creo que siempre usaban a los Diglets, y demás para hacer eso, ok Shoptalia, necesito que luches un poco, usa impactrueno, contra ese Icans, no dice nada, ok, fue atrapada, no puedo cambiarlo, ah, pero lo has paralizado, bien ahí, ok, creo que no puedo cambiar de pokémon, no se puede cambiar, ¿qué? en serio, impactrueno, es impactrueno, raptalia, es un crítico como tú, como Topigo, o Picotazo Venenoso, no me está gustando, y esa porquería me sigue quitando vida, le pregunto si en el siguiente turno, se acaba esa apertura, esa repetición, perdón, malicioso, se me acabó la defensa, se acabó la repetición, repetición, herida de Shoptalia, usa otro impactrueno, toma, se acabó ahora la repetición, está paralizada, bien, estás luchando tu uso de la Shoptalia, está bastante bien, me parece que no va a acabar la repetición, así que estoy me siendo un poco jodido, toma, ya no le queda casi nada, pero me bajó la defensa, así que es posible que me mate, Shoptalia, falta de lo mejor de ti, y por eso respeto tu poder, ahora viene Koki, yo te elijo Koki, acaba con el complacaje, ahora, maldición Koki, si, usa replacaje de nuevo, pero si tú no tienes brazos, ni nada, ¿por qué Koki? puedes fácilmente escaparte, ok, he subido el nivel, por favor dime que vas a evolucionar, nivel 8, la joven Ben, nada mal joven Ben, has derrotado a mi pobre Shoptalia, y no, no ha evolucionado, el pobre Metapod, y ahora volvemos para curar, que noob que soy, perdón, pero bueno, así es como carreras a los demás, para subirlos de nivel, quiero curarlos, por favor, enfermera Joy, muy bien, ahora vamos a regresar, y a subir de nivel, ciudad plateada, qué bonito, qué bonito está todo aquí, qué bonito está todo aquí, tu rata, veamos que nivel tiene la mía, nivel 7, ¿verdad? sí, perdón, pero no tienes lo suficiente, ok, vuelve Shoptalia, yo te elijo, Shifu, usa pistola agua, Shifu, ahora, ok, está pegando fuerte, ese boy, está a la vista, amigo, qué pasa con los críticos, me parece, ahorro todos los críticos, casi, vamos, Shifu, debilitado, 60, Shifu 60, Nidoran, Nidoran será el siguiente, ¿quieres cambiar? sí, vamos con Shifu no, con Raptalia, perdón, luego de eso, volveremos a cambiar, no pasa nada, ok, dependiendo del nivel, que tenga este Nidoran, no, 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 y ahora me imagino que este Nidoran es solo tipo veneno, ¿no? aún adquiere tipo tierra, su arañazo, no te envenenes por favor, y usa pistola, agua, ahora, hasta la vista, Nidoran, su arañazo, aguántalo, usa pistola, agua, Shifu, hasta la vista, ok, y regreso dentro de un momento, Shaptalia obtuvo 63 puntos de experiencia, Shaptalia subió al nivel 8, viene ahí Shaptalia, oh, Natrueno, eso sí que va a ser útil, en esta generación Natrueno te puede llegar a paralizar, y sí, estoy teniendo un ánimo un poco más alegre, ya que descansé un parasegundo cuando pausé el juego, discúlpenme, que tanta vida tenemos, eh, más o menos, espera, voy a darte un poco de vida, no, al maltrato Pokémon, toma Shifu, crac, 17, hola KC, vamos a pelear, sí, tú sí me entiendes, oh, maldición, está para bailarse una buena cumbia, chaval, o sea, voy a buscar luego un remix, que sea cumbia, pero con ese sonidito Pokémon, usa Ondatrueno, paralízalo, ajá, ¿qué pasó amigo? espero demora, ¿qué vas a hacer con eso? yo uso Ondatrueno, y ya, quizás te he bajado demasiado la velocidad, Invertrueno, ah sí, eso es un dato curioso, quizás muchos no lo sabían, pero, a la hora de paralizar, la mayoría piensan, que simplemente, la parálisis hace en los Pokémon, que en cierto momento, si lleguen a paralizar, y no hagan movimiento, pues no, en la parálisis hace mucho más de eso, es que, disminuye tu velocidad también, eso fue interesante, yo lo descubrí, mientras jugaba Pokémon, y si, me hicieron bolsa varias veces, porque no sabía eso, usaron Ondatrueno, y decía, ¿qué? ¿por qué no, ¿por qué no soy más rápido? ¿si no me parece? ¿por qué? no, no quiero, hoy es mi venganza, contra los Caterpits, ¿tú qué dices, Raptaria? vamos a luchar, contra el Caterpits de Gregorio, no, 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 oh, Shrey, se quita vida, está un poco enojos, el Caterpits quita mucha vida, usa Ondatrueno, ah, no mames, es más rápido, que un Pikachu, ese Caterpits es más rápido, que Raptaria, pues ahora ya no lo es, pero, es muy interesante eso, es el Caterpits más rápido, que he visto, usa Impactrueno, Raptaria, cruak, Caterpits usó placaje, pero no vas a quitar tanta vida, quita dos, nada más, usa Impactrueno, Raptaria, cruak, ok, queda poca vida, está paralizado, bien ahí, ahora si es bien poderosa, Raptaria, ahora si me creo que puedo bajar, con todo el equipo de Misty, fácilmente, 102, poquito, me metí un Kakuna, no, vamos según que se puede, paralízalo, este no creo que tenga nada, empieza con la, con la, con la fortaleza, pues si, fortaleza aumenta la defensa física, pero no la especial, así que está un poco cagado Kakuna, y creo que, oh, Trios, eso no me lo esperaba, Usipactrueno, creo que Kakuna, si aprende un movimiento, que sea ofensivo, que haga daño, directo, pero, solo lo aprende, cuando le evolucionas de, no recuerdo como se llama, de Widdle, de Widdle, pero si tú lo capturas a Kakuna, así nomás como está, en forma pupa, pues no, no lo va a aprender, está bastante cagado, oh, golpe crítico, estás aprendiendo, de tu buen hermano, Shifu, conoce la técnica, Shoptaria subió el nivel 9, tienes 16, 17, creo que, debo, por supuesto que no, debo buscar un buen movimiento, para Pikachu, que sea de físico, porque, porque tiene más ataque físico, y además tienes la habilidad de, parálisis por contacto, o sea, estática se llama, que, hace un parálisis por contacto, cuando hace un ataque físico, cuando lo da, y cuando lo recibe, tiene la posibilidad, de llegar a paralizar al enemigo, ha usado fortaleza, usa impact trueno, si fuera el Pikachu de Ash, estaría así como un rayo gigante, así como, rush, como sucio en el trueno, y acaba con él, de una buena vez, acomodo con él, estaría haciendo el de 8, oh, falta poquito, con nuevos pokémon, como digas amigo, continuamos, si, vamos a tener que luchar, si, así, pero, hoy tengo un descanso rápido, y ya regreso, y vamos a enfrentarnos, a este wey, what, pero, en verdad, espera que vamos a ver, el tubo, abrir, tumbas rocas, y puedo aprender, ninguna, son las pequeñas aún, vamos a ver, con Pikachu, está más o menos, meh, voy a resistir, oh, pelea, puedes luchar contra mí, me siguen chingamos eso, perdón, perdón por eso, maldita pobreza, meh, tengo que usar ese o largo, si, Caterpie, ve por ella, Shaptalia, usa onda trueno, para paralizarlo, si ha paralizado, quizás no se mueva, Caterpie, uso disparo, demora, crees con eso, me vas a alentar, perdón, me vas a hacer más lento, usa impactrueno, raptalia, Pikachu, maldita autismo, ok, trueno, impactrueno, no le falta mucho, ok, he fallado, eso está raro, ah no, es cierto que el placaje tiene un 95% de probabilidad, de acertar, grito, Shaptalia ganó, 120, viene ahí Shaptalia, creo que ahora aprendemos un movimiento eléctrico, no, uno mejor, quiero cambiar, no, vamos a dejar que Shaptalia tome su pequeña venganza contra los Caterpie, mandale, voy a impactrueno, así igual no ataca el pobre Metapod, por la tristeza, Metapod, solo para aumentar su defensa, ese Metapod subió, impactrueno, Pikachu, el fortaleza, vamos, Pikachu, usa impactrueno, ok, 169, llega, no, no llega, pasa nada, estoy acabado, no, 132, está bien, ok, nos vamos, rayos, 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 perdón, perdón, me has tocado, oye, eso no sonó muy apropiado, sabes, chica Roberta, jajaja, qué feo con tu nombre, tienes un Jigglypuff, ok, creo que Jigglypuff, Jigglypuff, tiene una gran defensa especial, así que tenemos tres intentos, y vamos a paralizar a la primera, paralízala, Jigglypuff, está paralizado, quizás nos pueda desultar, oh, what the fuck, ah, crítico, maldición Raptalia, ve Kuki, es tu turno, ve Kuki, yo te elijo, usa, placaje, cuando quitas, encima te has enamorado, no, maldito gran encanto, ok, se está bufeando su defensa, pero no pasa nada, vamos a elegir, a Shifu, y ahora Shifu, usa pistola, agua, carga el 32, pistola agua, chan 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 chan, no falta, ¿cuánto? ok, me quita 6 de vida, no pasa nada, usa pistola agua de nuevo, Shifu, ahora solo falta un golpe, Shifu, y esta vez, remata la, pistola, agua, Shifu, a la vista, baby, ok, creo que luego de este ya no hay ningún enemigo que rompa el juego, ok, va a subir el nivel, Shufu, Shuki, Kuki, no, uno más, ok, creo que quedan más, no, no, no creo que nadie más nos rompa el juego, esa nos rompa el juego, es que no va a querer pelear, vamos a sacar el vida, tranquilamente, es el centro Pokémon, nosotros curamos a los debilitados, ¿quién curamos? Shifu, por favor, enfermera Joy, ok, va a ser un verdadero calvario, volver a esa cueva, hace tiempo que no volví a esa cueva, y la verdad es que no recuerden como era, así el camino, es como un laberinto que no, no sé descifrar la verdad, aunque sí que vamos a subir el nivel con War Total, la verdad, no sé, no sé hasta qué nivel tengo de, así como que puedo manejarlo él, por ahora vamos a subir un poco el nivel a Shaptalia, este pelea güey, este güeycito no pelea, vamos a ver qué pedo aquí, oh, monkey, 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 yo quiero el monkey, te voy a capturar monkey, pero eres una monkey, así que, ¿qué nombre te voy a poner? a ver si no está paralizada, mejor, eso va a capturar más fácil, oh, ¿es el más crítico? ok, la gran pregunta, será, ¿qué nombre te voy a poner? será, la Mona Lisa, te vas a llevar Mona Lisa, ¿quién te voy a poner un mote? sí, voy a llamar Mona Lisa, ¿entendió? entendió, voy a poner solo Lisa o Mona, estuvo mejor, ¿no? ¿tú quieres pelear? ¿qué me dices? anda, la medalla de roca, trae dos, es más fuerte, sí, sigue soñando, amigo, sigue soñando, así como yo quiero ser millonario, sigue soñando, sí, por favor, quiero que cubres a monkey, es decir, a Mona Lisa, y a Raptalia, y ahora iremos a luchar allá, en la cueva, creo que aquí no había ninguna tienda para comprar algo, está medio cagado esto, ahora sí, ahora viene lo más difícil, por decir, y vamos a subir el nivel, sí o sí, a Shifu, porque es tipo agua, y en caso que nos toque un Zubat, vamos a usar a Shaptalia, es de la montaña moon, la montaña, mountain moon, la montaña luna, sería la traducción, MT9, recurrente, oh, un ataque tipo planta, veamos, creo que ninguno puede aprenderlo, ¿no? Tuvo MT, ok, ese sonido es un poco bizarro, qué pedo, como extraterrestre, o algo así, Zubat, adelante Shifu, y como mi cookie, seguro va a subir de nivel, y va a ser tipo volador, insecto, luego le pondré vuelo, así que por ahora, Zubat no me sirve mucho, impresionar, uh, se impactó, no, y acaba con él, está la vista, bien hecho Shaptalia, medio eficaz, Zubat salvaje, servito, Shifu gano 27, Raptalia 27, no subes de nivel, en serio, se me hace que mejor, lo llevo a Shaptalia, ¿no? así, igual cambio, de todas maneras, y vamos a buscar un objeto, por allá, ok, otro Zubat, este va a ser, un capítulo, muy extenso, ok, ya vayanse, lo haciéndose de cuenta, de que para salir aquí, va a estar muy raro, y muy difícil, como queda poca vida, chupavidas, ok, ese objeto, esa habilidad, ese movimiento, perdón, se va a hacer fuerte, más adelante, en el juego, en la nueva generación, y me imagino, como será en Spad, y Skudor, el nuevo Pokémon, que salió hace, dos semanas, creo, eh, a ver, ok, nivel 11, ok, ataque rápido, si, si, será, ruñero, si, 1, 2, 3, si, la olvidó, y aprendió, ataque rápido, está muy bien, viene ahí Shaptalia, ok, vamos a buscar abajo, vamos a ver que nos aparece, es muy divertido, luchar contra ustedes, usa Impact Rune, o Shaptalia, hasta la vista, pequeño Shubat, esta vez, si lo derroté de una, y no es cierto que nivel, supongo que nivel 16, tenemos para, subir de nivel, vamos arriba, si aquí otro objeto, quería, contra quien de un Shubat, espero que sigan habiendo Shubat, porque no quiero cambiar por los, por mi, cambiar por Shifu, cuando aparezcan los Geodun, está la vista, Shubat, sigue vivo, ¿por qué? es super eficaz, y encima quita de vida, eso, ¿no? quita bastante, la verdad es que da ganas de capturarlo, muy eficaz, está la vista, 69, ganas 69, ¿qué obtenemos? anti-parálisis, ¿eso llega a tener utilidad? la verdad, ¿qué Pokémon te puede llegar a paralizar? estoy muy seguro, la verdad, usa Impact Rune, está la vista, un enche más crítico, no pasa nada, nos derrotamos, con su efectivo ruidito, de grito, de agonía, vamos a luchar con este güey, es uno que lleva insectos, ¿no? oh, apareció, una Pokéball ahí, en la pantalla, Casa Bicho, Casimiro, Widoo, les he enviado, ok, nivel 11, está bastante jodido, y, creo que vamos a usar Shifu, y le voy a enseñar tumbas rocas, a Mona Lisa, para tener un movimiento tipo roca, contra los tipos insectos, como este, creo que es más tipo veneno insecto este, ¿no? así que, no sé ni qué tanto, sí, me bajó la velocidad, usa pistola agua, ahora, ok, me sigue bajando la velocidad, y, baja la velocidad, usa pistola agua, está a la vista, sigue vivo, usa pistola agua, una vez más, no te venen es, por favor Shifu, no tengo antídoto, hasta la vista, o sea, tienes que subirme la experiencia, hasta la mitad de lo que falta, eh, ni eso, no, está bien, para que finalmente, puedas evolucionar, ¿no? usa pistola agua, así de una, está el agua, está el agua de nuevo, aguante pistola agua, chacán, 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 sí, ahora va a evolucionar, Shifu, vas a evolucionar, dime que sí, tenemos 25, en stat de ataque especial, y de ataque, así que, me imagino cuánto me dará, anda, Shifu, va a evolucionar, Tengo lag, ha aparecido War Tuttle, y es bien morado, se está asfixiando, bien War Tuttle, ok, ¿cuánto stat tienes? 29 y 31, está bien, está bastante bien, aumentó como 5 o 6, más stat, de lo común, y no quiero pelear con la niñez, así que nos vamos, oh, Gio Duel, Gio Duel, no sé si quisieron hacer el juego con el nombre, así como Duel de hombre, un tipo, y Gio como de geografía, o de geotierra, o zona terra, ¿qué sería? Shizo Defensa, no te sirve nada la defensa aquí, usa Pistol Agua, ahora, hasta la vista, muy eficaz, lo he golpeado muy fuerte al pobre, no sé si era Shiny ese, se me hizo, o lo estoy loco ya, ok, no, esta vez vamos a pasar de ti, perdón, no estoy muy seguro, hacia dónde vamos a ir, la verdad, ha pasado un rato, este juego, y no estoy muy seguro, en qué camino debíamos ir, pues vamos, hasta la vista, más trágico mi reptalia, ok, otro Gio Duel, no pasa nada, nos vamos, hasta la vista, nos vamos, dónde está la escalera, ¿por qué? te den un descanso, por favor, no trajes repelentes, eh, pero yo recuerdo, sí que recuerdo, que cuando yo jugaba aquí, es donde yo más farmeaba, me la pasaba derrotándolo hasta todo, así como, cada rato, tuviera mi Charizard, pero creo que era, otra montaña, aquí aparece Paras, creo, yo siempre digo Paras, oh, mierda, perdón, por hablar, nosotros, el Team Rocket, somos los bandidos de Pokémon, gracias por presentarte, antes eran los Team Rocket, eran negros, ¿no? Adelante, Shoptalia, que es hora de luchar, ay, me olvidé, te enseñaron el MT, tu perro que haces, güey, Shifu, oh, no, ataque arena, no, por favor, eso no, usa pistola, agua, por suerte le dio, él lo mató de una guachina, 109, Shoptalia subió al nivel 12, bien Shoptalia, tienes 30 de vida, 19, tienes muy poco ataque especial, eso me puede Shoptalia, si, quieres cambiar, si, ya que uso un Ratata, voy a usar mi Monalisa, de hecho, ¿qué movimientos tienes Monalisa? ¿tienes algún movimiento tipo lucha? ok, no pude ver bien, perdón, me confundí con las teclas, ven Monalisa, es hora de luchar, es tu primera pelea, y creo que uses patada baja, viene ahí, qué movimentazo tiene, y se quita más, y dependiendo, creo que del peso, te puede quitar aún más, cachín, si me haces, fijas, ahí tiene stat, la caja, no va a hacer nada, oh, 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 un ataque, ataque rápido, Pikachu, aprovecha tu ataque físico, hey Pikachu, me estás raptada, me estás empezando a decepcionar, toma eso, terminó, 123, sube a ser el próximo, y el cambiar, no, pobre Monalisa, ok, sin patrón, now, cachín, ay, le falta un poco, para derrotarlo, impresionante, no hace nada, y se paraliza, ok, acá va lo que un ataque rápido, Chaptalia, hasta la vista, 126, está bastante bien, al soldado Tim Rock, esto te parece, vamos a enseñar el movimiento, creo, de tumbas rocas, no sabía, cachín, encima se la chingo, está debilitada, ay men, que bizarro, no quería enseñar, así, quiero curarla, tendremos que regresar, pero primero vamos a ir, hacia donde tenemos que ir, que aparecimos aquí, trozo de estrella, por esa wea, por esa simple wea, man, un par, la verdad es que sería muy útil, la verdad, pero nos vamos, hasta la vista, por aquí, salimos, y tendremos que volver, al centro Pokémon, la verdad, es un gusto conocerte Paras, pero por ahora debemos retirarnos, de verdad es un gusto, hasta la vista, eres un agradable sujeto Paras, no cambies, hasta luego, corre, corre, no, esta es la pelea, la pelea, no mames, soy pendejo, ¿qué sonido más raro? ahhh, ese me gusta, chica iris, ah, escuché a Chris, ese me hizo raro, oh, tiene un Clefairy, qué bonito, qué bonito es, usa onda trueno, tienes muy poca vida, así que es posible que vaya a cambiar, su doble, oh, se va a quitar vida, viene ahí, güey, viene el Raptaria, eres un orgullo, eres una orgullosa rata, eres una buena rata, ok, Shifu, eso canto, oh, no, 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 no te duermas, no te duermas, por favor, no pasa nada, Shifu, yo sé que puedes aguantar, usa pistola, agua, está dormido con un tronco, Clefairy usa doble botón, cuatro, ok, no me está gustando, tres, ok, no, tú puedes, Shifu, despierta, y usa pistola, agua, por favor, vamos, yo sé que tú puedes, vamos, Shifu, resiste, por favor, y hazlo, pistola, agua, no sigas durmiendo, Shifu, por favor, levántate, yo sé que tú puedes, levántate una vez más, y usa pistola, agua, bien hecho, Shifu, aún no es demasiado tarde, vamos a esperar a que se paralice de nuevo, y usa pistola, y usa pistola, oh, rayos, Shifu, un crítico, está bien, Shifu, espera, ¿qué? cinco, ok, Shifu, yo confío en ti, usa pistola, agua, y activa tus críticos de siempre, oh, rayos, Shifu, al menos se paralizó, Shifu, tenemos suerte, usa pistola, agua, una vez más, bien hecho, Shifu, ya te daría ganar 102, 102, Shifu, eres un verdadero guerrero, Shifu, es hora de ir a curarte, vamos, 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 no, por favor, subad, vete, no me gusta la manera que me miras, hasta la vista, está muy débil, debemos ir a curar, hemos salido, no, 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 sal, 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 vamos a curarnos, ok, perdón si lo estoy alargando un poco, pero bueno, tenemos que llegar al otro lado al menos, y recién terminé el episodio, pero bueno, ok, curalos, tómate tu tiempo, por favor, Joy, y tenemos que subir de nivel también a Monalisa, misión cumplida, somos especialistas en el devolver la forma a los Pokémon, si, salió más cuadrado, gracias, nos vamos, no, vete, bien, vamos, here we go, pero esta vez vamos a ir con Shifu al frente, no te preocupes, no te preocupes, he dicho eso tantas veces, pero esta vez lo haré, hola, por favor, vete, si, vete, por favor, no, huida, huida, bien hecho, vamos a ir, corre wey, vamos a ir por abajo, vamos, lo siento, no me gusta en la manera en que me miran tú y tus hermanos, hasta la vista, vamos, 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 oh, oh, estuvo cerca, tenés un objeto, pero el otro wey está mirando por aquí, yo, dude, adelante, Shifu, te vamos a oír, ok, date vuelta, date vuelta, vamos, oh, que, pero que, justo de ahí no te pases conmigo, es un cabrón, se hizo darse vuelta, tiene un magnimite, what, ok, esto se puso peligroso, voy a necesitar el curso de espatada baja, ya que los magnimites pesan demasiado, así que tu movimiento tendrá bastante utilidad, pero sin embargo la velocidad del magnimite está medio peligroso esto, y además de eso baja tu defensa especial, lo cual no es muy alta de todos modos, bien moraliza, eso debería coar, con él, oh, está bien, usa patada baja una vez más, tú puedes moraliza, soy supersónico, me quiere confundir, no mames, pero no aumenta mi ataque, usa patada baja, no sé que tú puedes, no, no te hagas daño a ti mismo, oh, sabes que eso quiera vida, tú puedes, tú puedes, usa patada baja, Mona Lisa, y haz crítico, confío en ti, oh, sabes, porque confío en ti, creo que te voy a desechar como Pola, su chimchar, no, 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 creo que ya es hora de evolucionar al pobre, al pobre este wey, como se llama, ok, aunque no quiten mucho el simpactrono, pero bueno, ah, si tenía su movimiento tipo eléctrico, yo que casi cambio a mi war total, al metapod, tengo que subirlo de nivel, ok, está a punto, ya es hora de que subas de nivel, pero también Chartalia, contra confusa, o si pectrono, ahora, ¿por qué se está confuso, si es mujer? está a la vista, magnimite, fue un placer conocerte, Chifu ganó haciendo 3, bien ahí, nivel 13, Voltorb, ok, supongo que no tendré que cambiar, no lamento, vamos, eres el último, usa ataque rápido, ahora Chifu, ah, perdón, Raptalia, a través de su ataque rápido, tiene más ataque, que de ataque especial, de todos modos, eso baja la defensa especial, no me gusta, ah, la defensa, no, usa ataque rápido, toma, wey, que no nos falta mucho, eso no me va a quitar nada, usa ataque rápido, que no nos falta mucho, usa ataque rápido, en serio, puede paralizar un Pokémon, tipo eléctrico, eso no me lo sabía, que yo recuerde, Voltorb, es un tipo eléctrico, únicamente, está muy raro eso, aunque dio mucha experiencia, la verdad, el Pokémon no lo ha conseguido, que te parece, otra oposición, o Rides, por fin, o vamos, no, Subat, no quiero jugar, lo siento, Subat, luego jugaremos, hasta la vista, pero ahora ya curamos a Monalisa, así que puedo permitirme usar la poción, o Caramelo Raro, nos va a servir, servir, vamos, vamos, por favor, deja de molestar a Subat, hasta la vista, vamos, amigo, hasta la vista, seguimos, ok, tenemos el objeto, donde estás, repelente, porque no me brindas tu fuerza, repelente, ¿qué hay aquí? por la huida, oh, qué bellísimo, pero no me va a servir ahora, ok, no estoy muy seguro, si en esa, o la otra arriba, creo que principalmente, pero, ya huye, cabrón, huye, si, ok, está medio peligroso, hoy vamos, ya wey, ya wey, ve, y huye, vamos, 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 creo que no debimos venir aquí, ay, no mames, pendejo, ¿por qué no fui por escribir? si, estoy para explorar, y para irme, por favor, ¿tienes un rato da? te presentaría a mi nueva reptalia, pero aún no está en movimiento, ah, creo que va a hacer algo con eso, usa pistola, agua, guard total, capao, cachín, hasta la vista, amigo, despacito, ok, nos falta mucho, nos falta mucho, un gusto de conocerte, joven, jose, risola de que te derrote, pistola, agua, falta mucho para derrotarte, pistola, agua, vamos, hasta la vista rara, chifu ganó 121, si, chifu, subiste nivel, no quiero subir tanto, por lo menos, pero, vamos, si, quiero cambiar, porque sigue, sigue debilitada, monariza, pero, ¿qué no ocurre recién? ok, tengo muy raro el tiempo, ok, falta el último, quiero que puse impactrueno, y acabo de una vez con él, hazlo ahora, Shaptalia, impactrueno, hasta la vista, si, 315, hasta luego, perder el software, 360, 360, vamos, cosisí, apurebecha el bug, apurebecha el bug, no, vamos, huye, más vale que te veas todo el video, Shifu, que le des like, cabrón, piedra lunar, nos va a servir para cuando tengamos un Hidoran, o un Hidorino, creo que hay más, ok, otro para, nada mal, un gusto conocerte, para, ¿está la vista? ¿está la vista? perdón, casi me sale el alma, vamos, 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 bien, bien, ok, aquí creo que no hay nadie, aún espero, creo que hay uno, creo que hay uno del equipo Rocket, pero vamos, huymos, oh, nice, revivir, ok, vamos a usar ahora, no quiero que sufra más del otro, wey, ¿reviste? mi hermoso y pequeño manisa, es bueno verte, no, cada cosa en su momento, se quería abusar, no, ¿por qué Subat? ¿por qué? está la vista Subat, vamos, creo que vamos a tener que luchar contra ese wey, seguro que está mirando hacia abajo, pero cuando pasemos nosotros, justo se da vuelta, odio ese, ese sigilo que nos hace, que vamos a subir, hasta la pista, no, 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 ¿quieres luchar? vamos a luchar, quieres esto, lo vas a obtener, ¿qué tienes? es un Shatata, esto me pasa por los huevos, tu Shatata, ve ahí Shifu, usa pistola, agua, Kachin, viene ahí Shifu, usa una vez más, pistola, agua, vamos Shifu, tú puedes, Sanryu, no, no quiero cambiar, nos va a servir cuando es Sanryu, un gusto conocer de Sanryu, usa pistola, agua, está la vista Sanryu, Sanryu, I don't know how to say, I am Gargamel, ok, no pude, derrotamos el Zedad, Team Rocket, y nos vamos, déjame en paz cabrón, por favor, sigamos, ay no, por favor, por favor, huimos, vamos, 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 cuida, vamos amigo, vamos, 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 no, maldito, suba, me la suba, suba, vámonos, vámonos, no pasa nada, sigamos, no, aquí nos da el fósil, aquí vamos a elegir a Kabutops, o a, Herodactyl, creo que era así, pero siempre elijo a Herodactyl, pero nunca lo logro sacar, pero, así que quizás elija a Kabutops, ya que nos vendrá bien, bastante, hiero, roca, pero antes de eso, vamos a luchar contra este wey, soldado, roca, subredata, hijo a Shifu, usa pistola, agua, ahora, esa pistola, como se recuerda, Damian, un heavy tower, de Monster Hunter, pistola, agua, pero más revista, sí, crítico, 157, falta poco, vamos con Raptaria, Raptaria, yo te elijo, muy bien, vuelve Shifu, ve ahí, Raptaria, y usa, Impact Trueno, ahora, Impact Trueno, estoy muy cerca, flipado, impresionante, usa Impact Trueno, sí, hasta la vista, amigo, 150, vamos a derrotar, el traslado, Team Rocket, ok, ok, tomas un fósil, oh, vamos a, también peleabas tú, pero por qué, si eres bien, oh, tienes tres, tienes un Grimer, un Grimer, no vamos a poder hacer mucho, o se enviará a Koki, estamos jodidos, ok, vamos a usar una poción, perdón, perdón chicos, lo necesitamos, sí o sí en él, no se enojen conmigo, a Pokémon, ok, falló ácido, con ese ataque, pistola, agua, esta es la vista, Grimer, Teresa, usa pistola, agua, Wartotal, usa pistola, agua, se nos falta, no más, sí, 18, Shifu, sí, 18, viene ahí Shifu, un Voltron, sí, quiero cambiar, Pimpuse, sí, usa pistola, agua, de todas maneras, va a usar carga, así que no, no se va a atacar, pero estamos jodidos, Shifu, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, Shifu, usa pistola, agua, y resiste el golpe, de placaje, usa un ataque eléctrico, cárganos, una defensa especial, tus ataques eléctricos, está muy raro, muy bien Shifu, no, no lo puedes cambiar aún, perdón, pero voy a necesitar que hagas, pistola, agua, cachín, que rock, polución, ok, usa una vez más, pistola, agua, creo que polución bajaba un stand de defensa, o ataque, o así, no creo que, envenenaba, o quizás sí, 92, oh, nivel 19, nada más, pues queda mucha experiencia ese, oh, mordisco, sí, sí, apréndelo, por placaje, no, pistola, bueno, no, no, soy imbécil, ¿por qué la cambiaste por pistola, agua? al menos por burbuja lo hubieras cambiado, quise poner el placaje, uno para cada uno, ¿cuál es este? elix, si me preguntas por qué recuerdo el nombre, es porque me vi el directo de Twitch, por eso recuerdo el dios elix, nos vamos, 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 sin que nadie nos moleste, oh, ni que fuera Shiny, güey, es un gusto conocerte, paras, pero debemos ir, amigo, con tus pinches patitas de media luna, adiós, dame, ¿me das? ¿con otro antídoto? bien ahí, un poco tarde, pero, eh, sí, libertad, dulce libertad, no, no me importa su golpe de karate, patada ninja, no lo sé, quiero ir, a un centro Pokémon, oh, rugida nada más, va a ser útil, corre, güey, corre, corre, perra, corre, corre, tú puedes, no te rindas, sigue adelante, no te detengas, sigue, tú puedes, tú puedes, eso es, bien hecho, centro Pokémon, sí, sí, finalmente, hemos salido del laberinto, y me ha pasado todo así de frente, guay, por el siempre, sí, no, no me interesa, el doctor Ayoy, enfermera, y vamos a guardar, ¿quieres guardar? sí, sí, y hasta aquí ha llegado el gameplay, Shifu, dale me gusta si te ha gustado, y suscríbete si no lo estás, y compártelo, hasta la próxima, sí, man, ¡Gracias!